Pero una cosa, ¿tú estás segura que fue a este colmado que ellas dijeron? Claro, mami, yo estoy segura. Mami, llegamos en el planeta Marte. Mami, llegaron las envidiosas. Mami, yo quiero 10 de fresco y 10 papitas. Dáselo, jebote. Mami, qué bueno que vamos a llegar más primero que la besi besi. Y Návila para el colmado. Ay, sí, mi Lucianita, para que no digan que nosotras somos las envidiosas. Pero una cosa, ¿tú estás segura que fue a este colmado que ellas dijeron? Claro, mami, yo estoy segura. Ok. Mami, llegamos en el planeta Marte. ¿Y cómo así, mi Lucianita? Porque miren la extraterrestre, jebote. Ay, mi Luciana. Jebote, pero pensándolo bien, tú estás haciendo de todo. Tú eres todo, luego es. Donde quiera yo caigo parado. Yo sé hacer de todo. Mami, aquí hay de todo. Parece que lo recibe sin Návila. Vengan aquí. Ah, pues este colmado me encanta. Porque hay de todo y bien surtido. Aquí es que nos vamos a llevar todo para la cena. Comida y desayuno. Mucho hablar, mucho hablar. Pero dígame qué es lo que quieren. Ya, mami, vamos a la compra. Tranquila, mi Lucianita. Bueno, jebote, yo voy a querer un jugo de cartón. Una papita. Azúcar, jebote. Avena. Ah, también voy a hacer sopa. O de agar. Mira la sopa ahí debajo. Jebote. Návila, jebote empezó a trabajar en este colmado. Y hay que apoyarlo. ¿Tú sabes que la despensa está vacía? Sí. ¿Y qué tú quieres que te compre? Merienda, mami. Ah, no. Tú lo acabas con tu merienda. Mami, jebote, es envidiosa. Besi, besi, controle esa boca, Lucianita. Mucho cuidado, besi, besi. Que mi Luciana tiene la boca controlada desde que aprendió a hablar. Se nota, sí. Oye, mami, di que envidiosa. Ya yo le dije que yo venía para acá contigo. Vamos, besi, besi, ya termine. Que tengo más gente para ir para chavar. Lucianita, ¿qué será lo que ellas van a pedir? Vamos, quédame aquí. Que le tomo a ella. Va a pedir. Sí, sí, sí. Pero la puedes ir atendiendo, jebote, a la besi, besi. Mire lo buena que yo soy. Besi, besi, tanta amabilidad me confunde. Jebote, vamos conmigo. Dígame, ¿qué le despacho? Dame cuatro huevos. Dame un refresquito de eso, por favor. Y me da una papita. Claro. ¿Qué más? Dame dos tomates, por favor. Voy a comer una huella de esta, pequeña. La que le guste. Esta, está bien. Dame... Besi, besi. Fue un chance que yo le di. Besi, besi, pero yo no he terminado. Yo tampoco. Yo sabía. Esa amabilidad suya. Jebote, atiéndeme a mí, porque no he terminado, como dije. Te llevas todo eso que no lo voy a querer. Y... Yo quiero un cartón de huevo. Y diez tomates, jebote. Mira, Navila, lo mismo que nosotros estamos comprando. Mami, yo quiero diez refrescos y diez papitas. Dáselo, jebote. Me falta algo, jebote. Y lo voy a elegir yo misma. Más grande que la de la besi, besi. ¿Cómo le quedó el ojo, besi, besi? Que usted respire envidia. Mami, ¿qué gana Luciana y la besi, besi? Comprendo lo mismo que nosotras. Ay, mi amor, ni sé yo lo que ella gana. Jebote, ya. Sácanos la cuenta. Bueno, esta cuenta de ochocientos. Un cartón de huevo, doscientos son mis pesos. Y las papitas son a quince. Espera, jebote. Ya, Navila, no queremos nada. Vámonos. ¿Y qué le dio a la besi, besi? Algún problema deben tener esa y su hija. Ah, jebote, pensándolo bien. Nosotras tampoco vamos a querer nada. Vámonos, mi Lucianita. Mami, mami, ya se fueron. ¿Se fueron? Vamos ahora. Y ahora, ¿quién me va a comprar esto? Mami, ¿y qué vamos a cenar si no le llevamos nada? Date tranquila, Lucianita, que la despesa de la casa está llena de todo. No me la acostumbres a tus hijos comprando lo que no necesitan por envidia. Dios te bendiga. Mucho hablar, pero pidan lo que es lo que se van a llevar. Ya. Mucho hablar, mucho hablar, pero di... Yo donde quiera caigo parado. Yo hace, hace de todo. Yo hacer, hacer de todo. Dame. Besi, besi. Fue un chance que yo le di a usted. Pero yo no he terminado. Yo tampoco. Yo sabía, yo sabía que usted venía con la su... Mami, yo quiero diez. Como tú lo digas. Mami, ¿qué gana la besi, besi, Luciana? Comprámoslo. Comprámoslo. Mami, ¿qué gana la venta? Mami, llegaron las... Y tú no digas así. Acción. Mami, qué bueno que vamos a llegar más primero que la besi, besi. Y nada, y la parejo. Dame. Besi, besi. Fue un chance que yo le di a usted. Besi, besi, pero usted me dio la oportunidad. Y ahora, ¿cómo que usted me dice a mí que no me va a dejar de parte? Apresa, pues.